Salmonete Yo quiero pescar salmones ¿Qué estás haciendo con una caña y pescar en la lava? Con salmón asado ¿Cómo que salmó gasado? Eso es un calpo de lava, imbécil Claro, por eso, si no, no saldría asado, saldría crudo, idiota ¡Que dejes de conseguir comida! ¡Que ya tenemos suficiente comida! ¡Que me espantas a los peces! Que ha dejado la puerta abierta, aparte de todo eso Pues, precisamente por eso Si soy millonario, podré pasar el rato como quiera, ¿no? Y si quiero pescar salmones, pesco salmones Ya, pero aquí tenemos comida para todo ¡Está genial! ¡Son todo vegetales! A ver, ¿me has visto cara del Víctor o qué? No, 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 es que los millonarios comen de forma sana, no seas imbécil Los misterios tienen que comer de forma sana No, 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 cómelo aquí, lo único que hay aquí que no es vegetal son las tartas Y me obligas a hacer cosas turbias Si me las como, pues no No Ya me voy a forzar, mira, lo que podemos hacer Lo que podemos hacer es comprar con los diamantes Todo lo que se necesite O sea, podemos comprar todas las cartas que quieras ¡Claro! Porque si eres millonario, puedes tener lo que queramos Obvio, mira, aquí tenemos, por ejemplo Todo lo que conseguimos de Iron Man ¡Hierro! Todo lo que conseguimos con el oro ¡Oro! Nuestros diamantes ¿Qué estás así? ¿Qué? ¿Qué pasó con los diamantes, Michael? ¿Qué hicisteis con los diamantes? A ver, como yo era millonario y me dijiste que podía tener lo que quisiera Me compré esta faldita Pero luego vi que no era en mi talla Entonces intenté devolverla Y me dijeron, no aceptamos devoluciones Y les dije, bueno, la revendo en Wallapop Y la fui a revender, pero solo me daban un diamante No entiendo por qué Así que como esta vale todo ¿Cuánto era? Un millón de diamantes ¡Ah, un millón! Pues como valía un millón de diamantes me la he quedado Aunque me queda grande O sea, aparte de que has comprado una tontería tan estafado Con esa tontería Puedo, puedo, puedo ser tu mate ¡ONU-CHAAAN! Porque eres millonario y puedes tener lo que queramos Obvio, mira, aquí tenemos, por ejemplo Todo lo que conseguimos de Aero ¡No, no, no! ¡Cómelo de quién! Lo único que hay aquí que no se va a quedar son las tartas Y me obligas a hacer...